En las instalaciones del antiguo colegio Rafael Chico Peña Herrera, este martes 13 de abril se cumplió la segunda jornada de vacunación en el Cantón Girón. Personas de distintas edades recibieron la segunda dosis. Desde el Distrito de Salud Girón Santa Isabel no hemos logrado conseguir información referente a este proceso. Autoridades cantonales tampoco dicen conocer detalles. En la primera dosis yo no me había enterado porque lo manejaron algo así como secreto, pero como tuvieron problemas tuvieron que acudir ante nuestra presencia para que la gente esté en forma ordenada. Se desconoce a qué personas estuvo dirigida la vacunación ni la forma de selección de los primeros beneficiarios. No, 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 la verdad nosotros no tenemos conocimiento ni participación en lo que tiene que ver listados ni los procedimientos de la vacuna. Eso tiene que ver ya la institución encargada misma para el efecto. Desde la municipalidad se indicó que desconocemos cómo fue que llamaron a los beneficiarios menos cómo priorizaron. El COE cantonal de Girón, en reunión mantenida el lunes 12 de abril, algo conoció. Sabemos que eran 60 personas que se vacunaron, entonces ahora están las mismas 60 personas vacunándose el día de hoy por la segunda fase. Tanto el Ministerio de Salud como CNT son los entes o instituciones pertinentes para el tema este de las vacunas. Las dos autoridades cantonales fueron llamadas la atención por una funcionaria del Ministerio de Salud porque estaban tomando fotos para sus informes. La señorita está equivocada en este asunto. Este es público en beneficio incluso hasta para que vean que el gobierno qué es lo que está haciendo. Porque caso contrario van a decir a Girón no han llegado las vacunas. Son poquísimas para el cantón Girón. Nosotros estaremos prestos para lo que tiene que ver la seguridad, que se lleve de la mejor manera el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad. Un médico que explicaba a este medio sobre la importancia y cuidados que deben tener los vacunados también fue impedido de hacerlo. Perdón doctor, la doctora me dice que no puede dar la entrevista. Ah ya, no puedo dar la entrevista, perdón. Aparte de este impase, el proceso no ha traído novedades. Bueno, se ha visto bien, bien, bien. La vacuna ha llegado a la hora establecida, el aforo se ha respetado, el distanciamiento social de igual manera. No, no, no se ha visto ningún inconveniente hasta el momento. Se desconoce si existe o no un plan de vacunación en firme. En pocos días vendrán 518 vacunas. Tienen que estar atentos todos los que se han hecho inscribir, revisar sus correos, sus teléfonos, atender para que les digan y va a ser en el Coliseo de Deportes de aquí del cantón Girón. Varios vacunados aseguraron no haber tenido reacciones. Cuando me puse la primera vacuna no tuve ninguna reacción. Ahora con la segunda, gracias a Dios, no me ha dado ninguna reacción hasta la presente. Nada, nada, no digo, no me dolió ni el brazo, ni el rato que me pusieron la inición también como yo así bromeando con la doctora, digo, si la pulga me pica más duro que la inición. ¡Suscríbete al canal!